¿Es oficial el Querétaro ya tiene nuevos dueños? ¡GRACIAS ESPITIRUS DEL CIELO! Bien aficionados atentos pues como sabemos desde hace ya varios días atrás se venía hablando mucho sobre los nuevos dueños del equipo emplumado, pues era más que evidente que no pasaría más tiempo para que se viera el cambio de propietarios, y es una excelente noticia para todos los aficionados del club, pues sin duda Grupo Caliente llegó al equipo solo para desgastar y maltratar esta gran plaza. ¡Ah no mames si es cierto! Bien pues el día de hoy por fin Grupo Caliente dejará de ser el dueño, pues de acuerdo con información del periodista deportivo Fernando Esquivel, el club ya tendría todo listo para cerrar a sus nuevos dueños, pues ya solo faltaría que en la próxima asamblea de la Liga MX sea aceptada dicha venta. ¡Aguau! Bien y como ya te lo había mencionado en un video anterior los compradores serían la familia Char quienes anteriormente eran los dueños de la empresa Comex, quien tendría el acuerdo total que rondaría los 80 millones de dólares, y si todo sale bien y sigue yendo bien como hasta ahora la familia Char será la que llevara las riendas del equipo. ¡Ojalá! Por lo que seguramente ahora sí darán un buen futuro al Querétaro, también pueden estar tranquilos, pues los nuevos dueños no mudarán al club, pues se dice de igual forma que los nuevos dueños mantendrán al Querétaro en la ciudad, por lo que le podríamos dar fin a todos esos rumores que ponían al Querétaro en otro estado o ciudad. ¡Qué buena onda! Bien manténganse atentos, pues seguramente en las próximas horas seguirán saliendo más noticias acerca de este tema. ¡Ahora sí viene lo chido! Bien esto es todo por el momento, por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el video regálame un like. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!